Atentos porque en estos momentos estamos en directo regalando juegos gratis Muchísimas cosas como sobres de Streamluts y cositas interesantes Mirad Twitter y el apartado comunidad para enteraros, sobre todo Discord Para saber donde estamos haciendo el directo, os espero a todos allí Y atentos porque os voy a contar, por fin ha llegado el cambio de ID a Playstation En este vídeo vais a descubrir todos los detalles Si estáis preparados, empezamos Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una auténtica notición El cambio de ID en Playstation Network llega mañana Y aquí os voy a contar todo lo que necesitáis saber Sony ha anunciado que el cambio de ID estará disponible para todos los jugadores a partir de mañana Una de las peticiones más demandadas por los usuarios de Playstation Era sin duda la posibilidad de cambiar el ID de Playstation Network Algo que hasta el momento era imposible La compañía ya anunció que esta opción llegaría durante 2019 Aunque sin destacar una fecha en concreto Pues bien, ya no hay que esperar más Porque a través de una publicación en el blog oficial de Playstation Se ha destacado la fecha en la que llegará a nuestro territorio Mañana 11 de abril De este modo, todos aquellos que quieran modificar su nombre de usuario En la plataforma dedicada a sistemas Playstation Lo podrán hacer Y como hay muchas dudas al respecto Pues Sony se ha encargado de responder 18 preguntas más habituales respecto al cambio de ID de Playstation Network Algunas de ellas indican que puedes cambiar el ID cuantas veces quieras sin límite Además de confirmar que el primer cambio será totalmente gratuito Mientras que los siguientes se cobrarán a 9,99€ cada uno Los usuarios de Playstation Plus podrán hacerlo por un precio de 4,99€ Por otro lado, también se desvela que solo los videojuegos publicados A partir del 1 de abril de 2018 Serán compatibles con esta función Y bueno, el link con toda la información la tenéis en la fuente de la descripción Pero, para poder cambiar el ID de Playstation Network Pues tienes que hacer lo siguiente Es una guía muy sencillita Tienes que ir Para cambiar el ID de Playstation Network desde Playstation 4 Tienes que ir a ajustes desde tu PS4 Selecciona administración de cuentas Información de cuenta Perfil ID online Introduce el ID online que quieras O elige uno de entre las sugerencias Sigue las instrucciones en pantalla para completar el cambio Y cambiar ID desde Playstation Network en el navegador web Tienes que iniciar sesión en tu cuenta Playstation Network Y seleccionar perfil de Playstation Network en el menú Haz clic en el botón editar situado junto a tu ID online Introduce el ID online que quieras O elige uno de entre las sugerencias Sigue las instrucciones en pantalla para completar el cambio De este modo podrás cambiar tu nombre de usuario Cuantas veces quieras hasta que encuentres el que más te adapte a ti No obstante recordar que tan solo el primer cambio será gratis Mientras que los siguientes tendrás que pasar por caja Recuerdo 10€ para cada usuario Normal Y 5€ para los de Playstation Network Básicamente es esto Espero que os haya gustado la información como siempre Cualquier cosita, cualquier duda Por ejemplo vamos a repasar algunas de las preguntas más típicas Que pues tienen ¿Podré encontrar a mis amigos con mi nuevo ID online? Pues al seleccionar tu nuevo ID online tendrás la opción de mostrar tu ID online anterior Junto al nuevo durante 30 días Así será más fácil que tus amigos puedan ver el cambio que has hecho Ya lo has dicho Se puede cambiar el ID tantas veces como quieras ¿Se puede recuperar el ID anterior? Sí, siempre y cuando tu ID anterior no infrigan los términos de servicio ¿Tengo que esperar para recuperar mi ID anterior? No Por ejemplo, cosas importantes ¿Puedo cambiar ID online de todas las cuentas? Las cuentas para niños no pueden cambiar su ID online Esto es importante saberlo ¿Por qué solamente los juegos publicados después del 1 de abril 2018 son compatibles? Pues porque todos los juegos que se desarrollaron después de esa fecha Se desarrollaron con las herramientas compatibles con el cambio de ID online a nivel de sistema ¿Serán compatibles los juegos de Playstation 4 que se publiquen en el futuro? Bueno, sí, todos los juegos que estén diseñados desde el 1 de abril 2018 Son compatibles con el cambio de ID online Así que, bueno, espero que haya quedado todo claro Seguimos informando, es una gran noticia sin duda alguna Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Atentos todos a este juego Remand from the Ashes Que ya cuenta con fecha de lanzamiento Es un juego de acción y supervivencia en tercera persona Ambientado en un mundo post apocalíptico Invadido por criaturas míticas El juego fue anunciado por Gunfire Games el verano del año pasado Y en él nos encontramos en un mundo en ruinas Solamente queda un remanente de la humanidad Que ha sido cazada hasta la extinción por criaturas de otro mundo Como uno de los pocos supervivientes Debemos atravesar diferentes portales Que nos van a llevar a reinos fantásticos Para reunir recursos y armas necesarias Para poder contraatacar y recuperar lo que una vez se perdió Los jugadores tendremos que construir nuestro propio personaje Para adaptarlo a nuestro estilo de juego Y sobrevivir a los peligros de los diversos entornos que nos rodearán Tanto de manera individual como en equipo Remand from the Ashes desafiará a los jugadores A tener que enfrentarse a más de 100 monstruos 20 jefes finales en niveles dinámicos Que nos ofrecerán un mundo enorme que explorar Tiene una pinta espectacular Y es uno de esos proyectos ambiciosos Que tienen muy buena pinta De hecho, Gunfire Games tiene muchas esperanzas puestas en este juego Y encima, pues bueno, recordad Es un juego que se podrá disfrutar de manera cooperativa Así que este juego Que os lo preguntaréis Llegará el próximo 20 de agosto de 2019 Para One, PS4 y PC A un precio reducido de 39,99 euros Lo cual lo hace todavía más atractivo Así que seguimos informando Gracias por estar ahí Comentad Y nos vemos en la siguiente Vamos allá Atentos todos Porque Os acordaréis De Sniper Elite V2 Pues llega su versión remasterizada Llega en mayo Y avanza sus mejoras en un nuevo vídeo Los usuarios de PC Podrán actualizar a la nueva versión A cambio de un precio reducido Rebellion lo ha confirmado El 14 de mayo Con fecha de lanzamiento para PC, PS4 y One Y Nintendo Switch Saldrá Sniper Elite V2 Remastered La reedición de este notable videojuego de acción Que pues llevo Yo recuerdo haberlo jugado muchísimo Y María también Haber hecho directos aquí flipantes De este juego En este canal Realmente lo pasamos increíble Y bueno Básicamente trataba sobre la segunda guerra mundial Para celebrarlo Han publicado un nuevo trailer Centrado en las mejoras gráficas Frente al original Según leemos En Steam Sniper Elite V2 Remastered Garantizará al jugador Llevarlo al frente Gracias al renderizado moderno Y efecto de post procesado A la geometría Texturas Y partículas Mejoradas Así como un sistema de iluminación Más pulido Y soporte para 4K En PC Y plataformas compatibles Lógicamente One X Y en PS4 Pro El videojuego de Rebellion Además incorpora ya Su habitual modo foto Así como todos los contenidos Descargables del original Y nuevos personajes jugables De la serie Zombie Army Recordad que Sniper V2 Remastered Llegará a las tiendas En físico para consolas A un precio estimado De 39,99 euros Si bien en Steam Los poseedores del original Para PC Podrán actualizarlo A cambio de 9,99 euros Que no está nada mal Sinceramente Así que ya sabéis Por 9 euros Tendréis esta remasterización en PC Y ya sabéis Seguimos informando Como siempre Y atentos todos Porque Red Dead Online Estrena su nuevo modo Enfrentamiento Llamado Expolio El videojuego online De Rockstar Que sigue en fase beta Después de tantos meses Ofrecerá nuevos detalles De su actualización Semanal Rockstar anunciado En la actualización De la beta De Red Dead Online Que estrena un nuevo modo Enfrentamiento Llamado Expolio En este modo Debemos colocar Con otros jugadores Para hacernos Con los suministros Y llevarlos A nuestra base de equipo Botín Lucha por los recursos Y nuevas prendas Además de agenciarnos El botín De la zona central Podemos tirar de astucia Y robar los recursos De la base rival Algo que sea Una jugada arriesgada Pero que nos recompensará Eso sí Como destaca Desde el estudio Antes de lanzarnos A por ellos Tenemos que asegurarnos De nuestros núcleos de salud Resistencia Y Death A Estén bien cargados Y bebamos tónicos Para potenciarlos al máximo Dado que es Un modo destinado Al cooperativo El videojuego Nos invita a usar Las cartas de habilidad De Death A Pensadas para jugar En equipo Como fuego concentrado Que hará que nuestros compañeros Inflinjan un poco más de daño Mientras nuestro Death A Este activo Algo que puede ser muy útil De cara a los tiroteos Las prendas de esta semana El sombrero O guajinla La chaqueta poter Y pantalones Con apliques Además Esta semana Podemos adquirirnos Con todo tipo de abrigos Fundas, botas y guantes Que normalmente están bloqueados Hasta el nivel 40 Según se detalla Tendremos hasta el 15 de abril Para hacernos con esas prendas Y si nuestro nivel Ya es bastante alto Los caballos Turcomano Fox Trotter De Missouri Y Arabe Estarán disponibles A partir del nivel 40 Mientras que los folletos Para crear dinamita inestable Perdigones Perdigones Incendiarios Postas Y munición explosiva rápida Y flechas Se podrán obtener A partir del nivel 60 Así que ya sabéis Como siempre Informando de cualquier cosita Seguimos informando Como siempre Como siempre ¡Gracias!